En el corregimiento La Mata, a jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar, fue hallado con impactos de arma de fuego el cuerpo sin vida de Alirio Lemus Carrascal, de 51 años, al parecer por hurtarle su motocicleta. La víctima era oriunda de Barranca Bermeja, norte de Santander. Según la información preliminar, Alirio Lemus Carrascal había salido sobre las 10 de la noche del viernes 15 de septiembre de Barranca Bermeja a bordo de su motocicleta a buscar a un familiar a un municipio del sur del Cesar. Se conoció además que el hombre de 51 años, en su paso por Aguachica, llamó a uno de sus hijos y le narró que su viaje transcurría con total normalidad. Una vez no se supo más del paradero de Alirio, la familia emprendió una búsqueda hallando el cuerpo sin vida en inmediaciones al corregimiento La Mata en el municipio de La Gloria Cesar. Asimismo, se conoció que la motocicleta de placas XTZ 195 no fue encontrada en el lugar, por lo que presuntamente el hombre fue asesinado para hurtarle el vehículo. Sus despojos mortales fueron trasladados en la noche del domingo a Barranca Bermeja y su cepelio será este lunes en horas de la tarde.